Juan Carlos Vámonos para los señores A la verdad ahora, eh Fuerte, eh Venga, llámame cuando quieras Los tan con el suelo y fuerte para arriba los tíos, eh Sin miedo para arriba ¡Topo por igual, valiente! Sin miedo ¡Venga, de frente! ¡Está escalando más, ¿verdad? ¡Pabrón! ¡Pabrón! ¡Eso es! ¡Así, así toa, eh! ¡Así toa! ¡Viva! Voy a desayunar poco ¡Viva! ¡Viva! Jesús se ha acordado en los... ¡Ja, ja! ¡Viva! 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 ¡Ya que estamos! ¡Viva! 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 Ya los años se te han pasado. ¡Gracias! Un poquito menos. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. 100, 100. Eso es. No quiero menos, no quiero menos. Subtitulado por Jnkoil La derecha por igual, cuando toque, aquí también va, allá va por tipo. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va, allá va por tipo. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va, allá va por tipo. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por tipo. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por tipo. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por tipo. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por tipo. La derecha por igual, cuando toque. La derecha por igual, cuando toque. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por igual. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por igual. La derecha por igual, cuando toque. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por igual. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por igual, cuando toque, aquí también va por igual. La derecha por igual, cuando toque, aquí también va por igual. Seguiendo igual, ¿eh? Seguiendo igual. Pues no. Sí, está. Hay de la noche. Claro. Ha. 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 Ha, ha. Ha. Un poquito. 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 Un poquito.